...dado a la divina misericordia vamos a tener las siete palabras el coro y de ahí que durante meses se ha venido preparando meses escucharán que no hay ningún instrumento más que la melodía de sus voces horas y horas horas ensayando un servicio para Dios y un servicio para nosotros para poder conectar con lo que hoy vamos a vivir quiero agradecerles a veces venían con su uniforme venían mataita del trabajo horas, horas, horas y estas canciones que vamos a escuchar intercalada con las siete palabras son canciones no escogidas al azar o a lo loco han sido específicamente tiene que ver o hace alusión con cada palabra por lo que le invito le invito a internalizarla como oración como oración profunda a Cristo el que canta ora dos veces hoy vamos entonces a comenzar con una canción que el coro ha preparado para iniciar luego fieles nuestros laicos como ustedes tendrán a cargo las siete palabras después de cada palabra vamos a tener una canción y esa es la canción con la que vamos a interiorizar hoy también quiero dar gracias a Dios porque Carolina está por aquí no sé si está por ahí Monaguilla de las antiguas como digo yo es toda una ingeniera ya es ingeniera y tenía deseo de servir ¿dónde está? Carolina está llámenmela por favor Carolina ven acá querida ven acá mi amor ustedes recuerdan esta chispita y le decimos bienvenida un aplauso tú eres ingeniera de qué mira de esta gente que te vio aquí tantos años ingeniería mecánica me gradué de ingeniería mecánica me fui a Estados Unidos unos años a ser mi maestra de ingeniería biomédica y ahora estoy de vuelta aquí de nuevo en casa le decimos bienvenida bienvenida gracias Carolina da alegría al corazón da alegría por eso a mí me da tanta alegría cuando están los monaguillos aunque sea chiquitito la semilla que se siembra en nombre de Cristo nunca queda infecuta nunca quien diría que necesidad tiene una ingeniera de estar sirviéndole a Cristo con el ego humano digo a nivel mundano ninguno pero eso está ahí son hijos e hijas de nuestra casa luego de las siete palabras tendremos la pasión de nuestro Señor Jesucristo el santo entierro y los siete dolores los siete dolores esta noche toman un giro distinto yo voy a anunciar el primer dolor segundo dolor de la Virgen pero va a estar iluminado por la experiencia de padres que han perdido a sus hijos porque están identificando el dolor de la Virgen en su corazón va a ser impactante porque ellos darán testimonio de como en su dolor las oraciones la comunidad le han asistido va a ser un momento de gracia de bendición vamos a ponernos en pie para que entonces y le pido a nuestro Señor Jesucristo que por su pasión por su cruz por su muerte acoja complacido estas voces estas siete palabras que vamos aquí a predicar que el Señor nos asista y que nos mantengamos en un santo recogimiento por intercesión de nuestra madre la Virgen María bajo la vocación de la Monserrate Amén pueden sentarse por favor los que tienen los siete dolores vengan acá Elsa podemos cantar los siete dolores perdón las siete palabras vengan acá siéntense acá permítanme que se sienten acá Elsa siéntate acá primero ten cuidado deben sentarse en el orden primera segunda tercera palabra cuarta quinta sexta coge la esta silla y aquella y allá para que entonces vayamos en el orden debido bien gracias Jessica también quiero perdón saludar a tantas personas de Estados Unidos que agradecen que estemos transmitiendo porque están a veces en estado dentro del estado muy lejos de una iglesia católica a veces seis horas de viaje y pedían a gritos que que transmitiéramos por favor para ellos también para todos los que están a través del Facebook Live que entren estas voces y las siete palabras y por favor si puedes enfocarla a ella ya está muy bien gracias gracias nos miro a los ojos que triste se ve yo sé que hay algo de culpa en mi ser que no me lastima sacia el dolor que ver a mi madre su llanto de amor me crucificaron me crucificaron me crucificaron mi espalda me dieron y mis vestiduras entre ellos sortearon que hacer te entrego mi vida te entrego mi vida para que yo se salve padre perdónalo padre perdónalo no saben lo que hacer me ofrezco a tus brazos Dios y les dejo a mi madre me pesan los brazos se va el calor ya me queda poco que se poco sea amor y miro hacia el cielo cerca ya está abro la puerta a la eternidad yo soy el camino soy el camino hicieron creer más allá de todo no puedo evitar los querer padre perdónalo padre perdónalo no saben lo que hacer te entrego mi vida te entrego mi vida para que ellos se salven padre padre perdónalo padre perdónalo no saben lo que hacer me ofrezco a tus brazos Dios y les dejo a mi madre padre perdónalo padre perdónalo perdónalo que hacer me ofrezco a tus brazos me ofrezco a tus brazos Dios y les dejo a mi madre bien bueno buenas tardes padre perdónalo porque no saben lo que hacen repitan padre perdónalo porque no saben lo que hacen me llamo esa modesta que difícil es para nosotros perdonar cuando alguien nos cierre en el dolor nos cierre nuestro orgullo o nuestra dignidad cuando eso sucede hermanos pedimos a gritos que se haga justicia que se nos haga reparación o exigimos venganza pero y el perdón les pregunto yo a ustedes Dios tú me sorprendes porque en esa cruz supiste ver la humanidad de tus verdugos y porque sigues hoy día creyendo que toda persona puede equivocarse y tú los perdonas Dios que bueno eres con nosotros también la cruz en el madero es una una exigencia para nosotros de que debemos perdonar 70 veces 7 hasta los fines de nuestros días todo hombre y toda mujer todo hombre y toda mujer tiene esa capacidad de amar aún con las circunstancias más adversas y nosotros también lo podemos hacer todo ser humano aún con sus situaciones más adyectas puede tener un germen de humanidad que le permite que le permite a a todos tener una esperanza para él hoy día mis hermanos Dios me sigue perdonando a mí a ti a todo cada uno de nosotros porque nosotros destruzamos nuestras vidas porque ofendemos a las personas con acciones y palabras por mi mundo por mi pecado porque Dios es bueno y me perdona mis faltas ahora reflexionemos en esta corta reflexión en la tarde de hoy has sido perdonado tú alguna vez has perdonado tú a las personas cuando te ofenden o te hieren tus sentimientos crees tú te pregunto si una persona puede equivocarse y puedes perdonarla o ser digna de tu confianza con estas palabras mis hermanos los dejo para que ustedes piensen si ustedes están en esa situación hoy en este momento que estamos frente a ese cruz Cristo crucificado ustedes aprendan a perdonar Dios les bendiga hermanos Señor acuérdate cuando estés en tu reino Señor acuérdate acuérdate de este pecador Señor acuérdate cuando estés en tu reino Señor acuérdate acuérdate de este pecador hoy en el paraíso estarás conmigo conmigo le dijo mi Cristo al que se humilló hoy en el paraíso estarás conmigo conmigo le dijo mi Cristo al que se humilló ahora sé Señor ahora sé que antes tú me hablabas y que por mis vicios no te pude seguir ahora vengo a ti implorando mi Cristo que me perdone por lo que antes fui hoy hoy en el paraíso estarás conmigo le dijo mi Cristo al que se humilló al que humilló yo hoy en el paraíso estarás conmigo conmigo le dijo mi Cristo al que se humilló hoy hoy en el paraíso hoy en el paraíso paraíso estarás conmigo 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 muy buenas tardes a todos repitan todos conmigo padre perdónalos porque no saben lo que hacen hoy estarás conmigo en el paraíso repitan segunda palabra hoy estarás conmigo en el paraíso hoy estarás conmigo en el paraíso una promesa de mucha gente que tiene que hoy hoy cada uno de ustedes y nosotros tenemos que oír la palabra del señor no podemos tapar los oídos tenemos que seguir escuchando con paz y con amor encontraremos muchas cruces incomprensiones y llantos dentro de la iglesia afuera vamos a tener como si fuera un látigo encima de nosotros tocándonos pero jesús estará con nosotros con nosotros en el paraíso hoy estará conmigo el señor en el paraíso hoy porque los cambios de una nueva creación la humanidad reconciliada y no tiene que decir no osta esperar sentada no podemos estar esperando sentado que nos traigan las cosas el señor a través de los siglos no ha traído la palabra el conocimiento ahora nos toca a nosotros ponerla en práctica compartirla con nuestros hermanos con nuestros amigos nuestros familiares nuestros enemigos quien es nuestro enemigo aquel que nos notifica la vida hay que seguir y no sentarnos a esperar que nos den las cosas hay que ganarnos las también conmigo tengo que conocerte mejor pues ese conmigo es suena a promesa y despierta ecos en una plenitud que no tiene que entender hay muchas personas que todavía el señor le habla y no entienden tenemos que entender la palabra analizarla lentamente estudiarla y comprender para poder entender esa palabra que el señor quiere que vivamos cada uno de ustedes con los demás con sus amigos y familiares en el paraíso no es un mítico edén sino es un lugar en que no habrá más llantos en que las lanzas serán poderadas y el niño y el león jugarán junto y habrá paz así hermanos el amor de cristo que nos ha enseñado más de dos mil años todavía no aprendemos a vivir en paz con nuestros vecinos y nuestros amigos ya es hora ya es hora que vivamos abramos cada uno el corazón hacia nuestros hermanos amarás al prójimo como a ti mismo dice el señor hay que abrir no darle la espalda a las personas y así vamos a vivir un mundo mejor en represión en represión como vivir hoy en el paraíso si cambiamos nuestra vida como le dije con nuestros familiares nuestros amigos y hacemos la voluntad del padre que eso es lo que quiere tendremos en esta tierra en este mundo un paraíso mejor en este momento a quien le podemos dar la esperanza a nuestros hijos a nuestros nietos o bisnietos enseñándole la palabra del señor con el amor haciendo bien a los demás eso es lo que quiere el señor que nos amemos unos a otros como está hoy con jesús en el mundo le pregunto a cada uno de ustedes como están ustedes hoy con jesús en este mundo que vivimos que hay tanta tecnología que nos entretienen en el celular en los juegos en los casinos en las barras en las discotecas en los conciertos le damos más al mundo que a jesús le damos más a ir a la playa a ir a otros lugares que al señor como jesús en el mundo va a estar y nosotros queremos tratar contigo señor contigo quiero estar en el paraíso que cada uno de ustedes piensen que el señor está luchando una guerra y en la cruz junto con dos ladrones uno muy fuerte egoísta y el otro humilde con el señor señor yo quiero estar contigo y el señor le dice si hoy estarás conmigo en el paraíso porque el señor vio su voluntad su corazón su bondad firme a él así debemos estar cada uno de nosotros con el señor vivir día a día el amor con nuestros hermanos con nuestros hijos enseñándoles las buenas obras del señor la palabra buena que dios nos ha enseñado siglo por siglo no nos podemos quedar sentado con los oídos tapados y los ojos tapados también que el señor me los bendiga y la paz de cristo le haga llegado a cada uno de ustedes amén con los oídos con los oídos oúúú... oúú... ehhh... oúú... oúú, oúú... oúú, oúúú, oúú... Ahí tienes a tu madre, si solo hay tinajas pero no hay amor Ahí tienes a tu madre, si estás buscando acercarte a Dios Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre Si no sabes cómo hacer una oración Ahí tienes a tu madre Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre Si no hay pentecostés en tu corazón Ahí tienes a tu madre 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 Si no hay pentecostés en tu corazón Si no hay pentecostés en tu corazón Ahí tienes a tu madre Si no hay pentecostés en tu corazón Ahí tienes a tu madre 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 Buenas tardes a todos Primero que nada vamos a meditar esas dos palabras que hemos escuchado Vamos a hacerlo de este modo Mirando hacia arriba Padre, perdónales porque no saben lo que hacen Repitamos Padre, perdónales porque no saben lo que hacen Segunda palabra, mirando al que está a su lado Hoy estarás conmigo en el paraíso Repito Tercera palabra, mirando hacia abajo Madre, he aquí a tu hijo Hijo, he aquí a tu madre Madre, he aquí a tu hijo Hijo, he aquí a tu madre Mi nombre es Luis Alfredo Candidato al diaconado en la diócesis de Ponce Y estaré meditando con ustedes la palabra apoyo Un hijo que mira a su madre sufriendo a los pies de una cruz Una madre que mira a su hijo colgado de un madero injustamente Un hijo que no deja de sufrir en su dolor Pero que no deja de amar a esa madre Y quiere buscar que esté segura humanamente en un mundo tan inhumano Una madre que no quiere despegarse de su hijo amado Para que no se sienta solo Para que sepa que esa madre está con él hasta las últimas consecuencias Una madre, un hijo Demostrando todo el amor que es posible Para que tú y yo entendamos Que por el amor todo es posible El camino al calvario Se hace más llevadero cuando lo caminamos en sinodalidad juntos Porque siempre tenemos que estar con alguien en los momentos difíciles de nuestra vida Porque solamente en los momentos difíciles de nuestra vida Podemos entender y ver aquel que nos ama ¿Cuál es el verdadero amor? ¿Quién está con nosotros en la dificultad? En el dolor Aquel que nunca nos abandona Una madre y un hijo Para decirte que no estás solo Para que sepas que ellos están contigo Para que sepas que nunca te van a abandonar en lo bueno ni en lo malo Alguien que te cuide Alguien que tú cuides No debemos estar solos Ni en las horas más oscuras de nuestra vida Un amigo, un hermano, una madre, un hijo, un padre Esposos Todo aquel que ama Y es amado Cultivemos el amor Como lo cultivó la madre Como lo cultivó el hijo Todos sabemos Que para llegar a la gloria de la resurrección Tenemos que pasar por nuestro propio calvario Pues si el padre El maestro Tuvo que pasar el calvario El discípulo También tiene que pasarlo Busquemos siempre cultivar ese amor El amor Del hijo El amor de la madre Que sintamos siempre ese amor De aquel que siempre nos ha apoyado Para que cuando llegue el momento de nosotros estar en la cruz Podamos mirar hacia abajo Y contemplar la mirada De aquel que nos ama Y que siempre nos ha apoyado Y que cuando miremos hacia la cruz Encontremos la mirada de aquel Que hemos amado Que hemos estado con el codo a codo Que nunca lo hemos abandonado Que siempre nos ha apoyado En la tormenta Y en la paz Madres Hijos Hijos Nunca dejen De amar Y apoyar a sus madres Hijos Nunca dejen de amar De apoyar Y de proteger A sus madres Como perros De presa Me rodean Y mis huesos Se han descoyuntado Descoyuntado Mi garganta se seca Como teja Mi lengua Al paladar Apegada Y me han dado Vino amargo Las palabras Que lanzo No me salvan Me reduces Al polvo De la muerte De la muerte ¿Dónde estás Mi Dios ¿Por qué no hablas? ¿Por qué me has abandonado? Y se juega mi túnica La suerte Mas yo soy un gusano Y ahora un hombre Vergüenza de los hombres Y desprecio del pueblo Señor mira Te llamo Y no respondes Se burlan Y se dicen Que me libres Me salves Y es cierto Que estás conmigo No te alejes No te alejes Quien me ayude Mis amigos Me han abandonado Abandonado Víbrame del mal Del león Que ruge Que han destrozado Ya mi vida Y mis manos Y pies Han traspasado Eres tú Mi destino Mi refugio Para ti será solo Mi existencia Mi existencia Y hablará de tu gloria En el futuro De tu poder De que eres justo De que eres el Dios Que vive y reina Y yo proclamaré Siempre tu nombre De ti se acordarán Todos los pueblos La tierra Y tú serás Señor de las naciones Y reinará tu casa Entre nosotros Tus hijos Te esperan Señor no tardes 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 Tomemos un momento, imaginemos que estamos en el Gólgota, frente a Jesús, y escuchamos sus palabras. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repetimos las palabras de Jesús. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y escuchamos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muy buenas tardes, soy Luis Burgos, candidato al diaconado. Hoy les vengo a hablar sobre la soledad. Qué difícil se hace cuando nos comunican una noticia que nos impacta. Qué difícil escuchar, murió tu mamá, murió tu papá, ha muerto tu hijo o tu hija. Duro en nuestro corazón. Qué difícil cuando nos dicen, estás despedido, y de ese sueldo depende nuestra familia. Qué difícil cuando nos dicen, esta relación ha terminado, se acabó. Qué difícil cuando nos dicen, cuando el médico nos dice, ya no se puede hacer nada más ante esta enfermedad. Y nos causa dolor, angustia, desesperación. Caemos en la depresión, caemos en la soledad. Y le preguntamos a Dios, Señor, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Y entramos en los momentos en los que no encontramos vida, nos encontramos muertos. Porque el dolor invade nuestro ser. Y nos dice el Señor Jesús, para, párate ahí, para, vas muy rápido. Y tú, estás acelerado, mira en tu corazón, nos dice el Señor, abre tu corazón y encontrarás en él, en ese rincón, en tu corazón, en un rincón, que yo estoy. Existo en tu corazón, vivo en tu corazón. No me he ido, no estás solo, no estás abandonado. Yo estoy contigo. En cada momento de nuestra vida, Jesús está presente. En cada instante, Jesús nos acompaña. Por tanto, no estamos solos. No hay soledad. Jesús vive. Y Jesús nos pregunta, y debemos preguntarnos, ¿dónde estamos buscando a Jesús? ¿Dónde hallamos a Jesús? Porque si hallamos a Jesús en el corazón, aun que tengamos dificultades en la vida, siempre estaremos acompañados y no habrá soledad. Muchas bendiciones. Gracias. ¿Quién podrá este día, separarnos de ti, Señor? Señor, ¿quién podrá este día, si estás aquí, Señor? Nada podrá separarnos de tu amor, ni la muerte, ni la vida, ni el dolor. Señor, tengo sed de ti, Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor. Señor, lléname de ti, Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor. Éxito, Señor. Señor, lléname de ti, Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor. Tan solo con tocarme, Señor, lléname de mi amor, tan solo con mirarme, Señor. Quiero con mis labios alabarme a ti, Señor, Señor. Quiero con mi vida bendecirte a mi Señor, quiero levantar mis manos en oración, quiero entregarme a ti mi Salvador, porque tengo sed de ti Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor, tengo sed de ti Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor, tan solo con tocarme Señor, tan solo con mirarme, Señor, tengo sed de ti Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor, tengo sed de ti Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor, 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 tengo sed de ti Señor. Señor Buenas tardes, buenas tardes hermanos Vamos a volver a repetir cada una de las palabras que Jesús pronunció La primera palabra, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen La segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso La tercera palabra, Madre, he aquí a tu hijo Hijo, he aquí a tu madre Madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre La cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta palabra, tengo sed Tengo sed Saludos y muy buenas tardes, mi nombre es Judith Reyes Y estaré meditando con ustedes la palabra sed Después de esto, Jesús sabiendo que ya todo estaba cumplido Para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed Allí había una vasija llena de vinagre Sujetaron una rama de hisopo y una esponja empapada de vinagre Y se la acercaron a la boca Hermanos, también nosotros tenemos que meditar y pensar Si nosotros con nuestras actuaciones, con nuestra forma de pensar Le damos a Jesús de beber vinagre Y tenemos que pensar También que Jesús se encontró con la samaritana en el pozo Y también tenía sed Pero le dijo unas palabras claves El que beba del agua que yo le daré Nunca volverá a tener sed Nosotros decimos Que tenemos sed en estos días Y tan sencillo, vamos a una nevera Y tomamos una botellita de agua Pero esa no es el agua Que Jesús nos invita a beber en esta tarde La sed de Jesús era una sed De que se hiciera realidad el reino de Dios De que los hombres vivamos en amor y fraternidad Y nosotros, hermanos ¿De qué tenemos sed? ¿Tenemos sed del mundo o de lo divino? ¿De la muerte o sed de vida? Y nos preguntamos también ¿Tenemos sed de la palabra de Dios? Cuando vamos por la calle Y encontramos a un deambulante ¿Nos detenemos a ayudarle? ¿O nos olvidamos que allí está Jesús Y nos dice a cada uno de nosotros Tengo sed Tenemos sed de ayudar al necesitado Al enfermo Al vecino Más aún Tenemos sed de amar y perdonar Aquella persona que nosotros consideramos Nuestro enemigo O somos incapaces de solo tomar esa agua De la intolerancia Y no podemos permitir que en nuestros corazones Se tome del agua de la sed del perdón Tenemos sed de ayudar a la iglesia De acoger a aquel hermano cuando llega O simplemente nos conformamos Con venir y escuchar Y celebrar la ecualistía Y nos olvidamos de aquellos necesitados Tenemos sed de caminar sinodalmente O simplemente nos conformamos Con que pensamos que podemos caminar solos Que somos autosuficientes Y nos creemos que todo lo podemos Y no necesitamos de aquel hermano que nos acompañe De esa sed que Dios nos pide Que tengamos en cada uno de nosotros Pidamos al Señor Que siempre sintamos la fe de Él Porque el día que no sintamos esa fe Es porque hemos perdido el amor de Dios Que como la samaritana Le pidamos a Dios que nos dé de beber de esa agua De esa agua que nos lleva a la vida eterna Amén Todo está consumado Todo está cumplido He hecho a tu voluntad He hecho a tu voluntad Padre eterno Entregué mi sangre por la humanidad Todo está consumado Todo está consumado Todo está consumado Todo está cumplido He hecho a tu voluntad Padre eterno Padre eterno Entregué mi sangre por la humanidad Hoy grito Hoy grito todo está cumplido Hoy grito todo está cumplido Ábreme tu nombre a tu voluntad para yo vivir todo está consumado todo está cumplido he hecho tu voluntad Padre eterno entregué mi sangre por la humanidad todo está consumado todo está cumplido he hecho tu voluntad Padre eterno entregué mi sangre por la humanidad entregué mi sangre por la humanidad entregué mi sangre por la humanidad muy buenas tardes muy buenas tardes Padre perdónales porque no saben lo que hacen segunda palabra hoy estarás conmigo en el paraíso hoy estarás conmigo en el paraíso tercera palabra madre he aquí a tu hijo hijo he aquí a tu madre madre he aquí a tu hijo hijo he aquí a tu madre cuarta palabra cuarta palabra Dios mío Dios mío por qué me has abandonado Dios mío Dios mío por qué me has abandonado quinta palabra tengo sed tengo sed tengo sed todo está cumplido todo está cumplido todo está cumplido mi nombre es María de los Ángeles Rodríguez hoy les vengo a hablar sobre el compromiso qué suerte acostarse cada día y mirar atrás y decir estuvo bien qué alegría cuando uno siente que lo que ha hecho es lo que tenía que hacer si mañana de nuevo comenzara el esfuerzo diario pero al menos por ahora está hecho al menos por ahora puedo recostarme en silencio y siento que he podido todos tenemos nuestras luchas grandes o pequeñas nuestros compromisos que nos cuestan sudor y a veces lágrimas pero que queremos vivir ojalá pueda a veces a un cargado de ingenuidad y mirar atrás y sentir que las cosas se van cumpliendo y reposarme en él hay que tener compromiso para con el Señor hay que tener compromiso para venir a la iglesia cuando se necesita hay que comprometerse para servir al Señor hay que comprometerse con el hermano cuando necesita ayuda un enfermo cuando necesita que se le hable que se le ore hay que tener compromiso con todo el que está al lado porque hay que armarnos unos a otros como el Señor nos ha amado reflexionemos estamos comprometidos con el Señor gracias gracias Padre en tus manos encomiendo mi espíritu dijo Jesús al morir en la cruz padre en tus manos dejo mi espíritu dijo Jesús al morir en la cruz a ti Señor a ti Señor me acojo tú que eres justo y bueno mi Dios y Señor sálvame 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 acoge en tus manos mi espíritu ven por dejo en mi padre en tus manos encomiendo mi espíritu dijo Jesús al morir en la cruz padre en tus manos dejo mi espíritu dijo Jesús al morir en la cruz todos de mí se burlan me gritan que me salves mi Dios y Señor líbrame líbrame de mis enemigos y adversarios dios confío en ti en tus manos encomiendo mi espíritu dijo Jesús al morir en la cruz dijo Jesús al morir en la cruz dijo Jesús al morir en la cruz. Buenas tardes. Vamos a recapitular. Repitan después de mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está cumplido. Y la séptima palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Eduardo Echeverría Ortiz. Soy seminarista acólito, ya candidato a diácono transitorio, ya prontito, si Dios permite, el 2 de junio me ordenan. Y vamos a estar reflexionando, de manera breve, estaba mirando el reloj y ya falta poquito, en el sentido, en el sentido detrás de que, precisamente de la palabra que expresa Jesucristo, que encomienda su espíritu al Padre. Y, cuando hacía la reflexión, me venía a la mente y examinaba un poquito la forma de argumentar de Santo Tomás de Aquino, para allá, para el siglo XIII. Y les quisiera presentar dos casos bien concretos. Bien concretos en donde, presentando una objeción, que es la pérdida del sentido, podemos encontrar el sentido y profundizar a la palabra de Jesucristo. Cuando uno se acerca a Marcos 10, capítulo 10, versículos del 38 al 52, se va a encontrar con una escena bien particular. En el camino, va Jesucristo con dos de sus discípulos, Santiago y Juan, hermanos. Y vienen ellos dos y le hacen una pregunta a Jesucristo. Oye, Jesucristo, cuando tú estés en tu gloria, Juan y yo, ¿nos podemos sentar uno a tu izquierda y otro a tu derecha? Y Jesucristo viene y les contesta, ustedes no saben lo que piden. Porque para llegar a la gloria, hace falta que ustedes beban mi cáliz y sean bautizados con el bautismo que yo he de ser bautizado. Precisamente refiriéndose hoy. ¿Qué conmemoramos hoy? El Viernes Santo. El Viernes en donde Jesucristo se entrega para la salvación tuya y la mía, del mundo entero. Y en el segundo caso, es una situación bastante peculiar que viene a pasar en el siglo IV, que es donde un monje llamado Pelagio dice que para alcanzar la salvación solo bastaba la propia fuerza. Olvidémonos de Dios. Solo basta la propia fuerza. ¿Y qué pasa? Le sale al paso uno de los grandes doctores de la iglesia y obispo, San Agustín de Ipona. Y San Agustín de Ipona, habiendo vivido una vida bastante atropellada en su juventud, descubre a Cristo y, habiendo descubierto a Cristo, se vuelve un gran defensor. No solamente de la cristiandad, sino de la gracia. Y San Agustín de Ipona, cuando se pone a analizar las cartas de Pablo y profundiza en ellas, se da cuenta de que la gracia siempre precede, la gracia siempre precede a la fuerza humana. ¿Y por qué les traigo estos dos casos? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos perder el sentido, como lo perdieron Juan y Santiago, apóstoles, santos de la iglesia, claro que sí, pero que de primera intención perdieron el sentido y que también nos puede pasar como Pelagio. Perder el sentido y echar al lado la gracia, la gracia de Dios, confiando en nuestra propia fuerza. Pero para eso vino Jesucristo, no solamente para salvarnos hoy, Viernes Santo, donde conmemoramos la entrega redentora de Jesucristo, sino que Él viene y nos dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la pregunta de fondo que me venía cuando hacía la reflexión, yo verdaderamente estoy encomendando mi espíritu al Padre como lo hizo Jesucristo. estoy encontrando el sentido de la entrega, del sufrimiento, se lo estoy entregando como ofrenda, como Cristo lo hizo, como ofrendó su vida al Padre. Pidámosle a Santa María hoy, como nos presenta Juan en el Evangelio, capítulo 19, versículo 25, en donde está María al pie de la cruz junto con Juan, pidámosle a ella que, habiendo meditado estas siete palabras, pero en específico esta última, encomendar nuestro espíritu al Padre también, para que encontremos el sentido verdadero del seguimiento. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Gracias.